Música Trinar nacarado de la noche Libro del escritor Guillermo Albuja Bravo Obra que contiene poesía clásica, versos de alejandrinos, liras, quintillas, octavas reales, sonetos y verso libre El libro se presenta este viernes 21 de septiembre a partir de las 7 de la noche, Sala Benjamín Carreón, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Entrada libre Música 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 Música